Vamos a ver. Primera línea de código en 3. ¿Qué lo hace? ¿Hace a mano o no? Normalmente lo escribimos a mano. Include STD-IOH. Esto es lo que importa en una librería, ¿vale? Que te hace falta para estándar input. Que yo sepa que eso tiene que estar siempre. Sí, porque si no, no hay entrada ni salida, ¿vale? Eso es lo primero. Luego, InMind. Todos los programas empiezan con InMind. No todos, pero sí, algunos. Pocos he visto que no empiezan con InMind. ¿Cuál no empieza con InMind? ¿Cuál no sabe todo? Y terminan con una enal. Yo, claro, sí. Ah, este, pues por eso que... Float nota. ¿Qué es Float nota? Es una declaración de variable. Una variable, el tipo flotante es una variable decimal con un montón de decimales que te cabe en número... Int era un número entero y Float es que tiene decimales. Echa un carácter. Y es un número entero. Ah, vale. Y luego dice, printf, printf, vamos. Lo voy a poner en el parámetro. Que pone, pensé por partalle y tú pones en el parámetro. Lo que tú quieras y al final pone barra n para que ponga un frato de línea. Hola. Hay veces que se pone al principio. Esto ya lo puedo borrar. Sí, si quieres que salte al principio, pero vamos. Esto lo puedo borrar. Sí, sí. Y ahora viene el bucle. ¿Qué es un bucle? Una barca cerveza ahí. Por... ¿Cuál? Igual a 1. Punto y coma. Y menor o igual que 3. Punto y coma. Y más más, a ver qué quiere decir. Llave, llave. Se va a ejecutar... Si no te enteras, te voy a ejecutar ya a ti. Lo que hay aquí dentro, ¿cuántas veces? Una y menos de 3, ¿no? Una y menos de 3. Empezando en el 1 y empieza valiendo 1 en el bucle. O sea, se ejecuta. Se suma, y más más quiere decir que suma 1 ahí. Y vale 2. Y lo compara. Es 2 menor o igual que 3, sí, por lo ejecuta otra vez. Y se suma 1 ahí y vale 3. Porque es y menor o igual que 3, sí, le sumo 1. Y igual a 4. Es y menor o igual que 3, no, se acabó. Así que lo hace 3 veces. 3 veces. Cuenta hasta 4 porque al final lo que hace es incrementar. Cuando vale 4, yo entra aquí y termina. ¿Vale? ¿Y qué hace? Prim F... Esto no hay que explicarlo, pero bueno. Introduzca la nota a la nota. Y yo de aquí lo que explico es esta parte. Este porcentaje de... ¿Qué significa, guapi? Un carácter que depende de lo que tú ya has puesto. Coma y quiere decir que vale el número en pelo y. El que sea, vaya. Introduzca la nota del alumno lo que valga ahí. Entonces, con pesar, introduzca la nota del alumno 1. Cuando le da vuelta, introduzca la nota del alumno 2. Cuando le da vuelta, introduzca la nota del alumno 3. Y ya con llegar 4 ya. Ya se acabó. Scan F. Te voy a escanear. Scan porcentaje de... F. ¿Por? Nota. Punto y coma. ¿Por qué F? Porque es un float. Ah, vale, vale. Voy a leer desde el teclado un valor del tipo float que se va a ver en la variable y nota las variables estas que se le conectan este, se le pone esto. Porque es una variable que va a tomar un valor. Vale, vale. Esta no se la va a modificar, esta 5, voy a darle con una inversión. Y ahora viene el I. Si la nota que yo he introducido, lo voy a poner aquí. Si la nota que metes es menor que 5, el alumno está suspenso, ¿no? Si la nota es menor que 5, se ejecuta lo que hay entre estas dos llaves. Pero lo dirá, por loco de eso. Llave. Primero. Que le va a imprimir, pues, suspenso. Ayuda. Barra E. S. Ah, no, aquí no hay S. Muy mal, ¿eh? No me gusta. Yo voy a poner la llave aquí que la puedo cerrar aquí. Y ahora, si la nota no ha explicado el S, si la nota es mayor o igual que 5. ¿El mayor o igual con el ordenador? ¿Cómo se pensaba? Poniendo un igual y un mayor. El mayor, primero y el igual de 3. Vale, vale, vale. Fin S, aprobado. Entonces aquí te explica todo lo que tienes que explicar. Porque te explica los bucles. Bien. El I, bien. Pero ya está. Yo estoy poniendo la llave ahí, la puedo poner. El bucle se repite 3 veces y vale 1, 2 y 3. Te pregunta la nota 3 veces y la nota es menor que 5. Y ves un peso, si el mayor o más que 5, si lo probas. Vale, vale. Yo con lo que tenía que hacer, con el tema no lo he pasado, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.